Tras una ronda de desgarradores testimonios de unas 90 víctimas y sobrevivientes, el autor confeso de la masacre supremacista en dos mezquitas de Nueva Zelanda decidió no tomar la palabra a la espera de conocer el jueves la condena por la masacre en la que murieron 51 personas. El australiano Brenton Tarrant, que se enfrenta a 51 cargos de asesinato, 40 de intento de asesinato y uno por terrorismo, poco ha dicho frente a los tribunales desde que fue detenido después de atacar dos mezquitas en Christchurch el 15 de marzo de 2019. Finalmente, te gustaría decir que te recuerdas, pero como un asesinato y nada más, y sí, antes de tu nombre, solo un asesinato, asesinato, asesinato y dejado atrás para sufrir por eternidad. Los tres días de testimonios de las víctimas a las que Tarrant escuchó impasible estuvieron marcados por emociones fuertes y encontradas como el dolor, la indignación, la rabia y la compasión, así como también la dignidad, el orgullo y el empoderamiento. Se prevé que este jueves intervenga brevemente el abogado de oficio del caso, seguido del fiscal de la corona y la abogada asistente del proceso, antes de que el juez Cameron Mander emita su condena que se espera sea cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.